Mira como la baila Mira como la cosa la rolli menea, menea la cola Y los gritos de abajo que no dejan de mirar Como ella la mueve pa'lante y pa' atrás Y los gritos de abajo que no dejan de mirar Como ella la mueve pa'lante y pa' atrás Como ella la mueve pa'lante y pa' atrás Y te das vueltas de tarda Me apoyas del rabo Menea la cola Y pásate abajo Y te das vueltas de tarda Me apoyas del rabo Menea la cola pa' abajo Mira como la baila Mira como la cosa la rolli menea, menea la cola Mira la rolli menea, menea la cola Mira como la baila Mira como la cosa la rolli menea, menea la cola La rolli menea, menea la cola Y los gritos de abajo que no dejan de mirar Como ella la mueve pa'lante y pa' atrás Y los gritos de abajo que no dejan de mirar Como ella la mueve pa'lante y pa' atrás Como ella la mueve pa'lante y pa' atrás Y te das vueltas de tarda Me apoyas del rabo Menea la cola Y pásate abajo Y te das vueltas de tarda Me apoyas del rabo Menea la cola pa' abajo Y las manos ven arriba haciendo palma 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 Pon la mano, pon la mano Bien arriba Con tu palma Toda la noche yo te voy a dar lluvia Mami, mami, si que te va a gustar Todos los pibes te vamos a dar lluvia Mami, mami, si que te va a gustar Y no te vayas de gata que te arrancó la bombacha Y no te vayas de gata que te arrancó la bombacha Y no te vayas de gata que te arrancó la bombacha Y no te vayas de gata que te arrancó la bombacha Y no te vayas de gata que te arrancó la bombacha Y no te vayas de gata Porque con todos los pibes te vamos a dar Bomba Toda la noche yo te doy bomba Todos los pibes te damos bomba Toda la noche yo te doy bomba Todos los pibes te damos bomba Porque con todos los pibes vamos a bailar Este ritmo nuevo que te va a gustar La mano para acá, la mano para allá La mano para acá, la mano para allá El que no hace palma maneja el patrullero Palma Palma Todas las manitos para arriba Todas las manitos para arriba Si no palma 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 Te veo bailar Qué linda que estás, qué hermosa mujer Como me citas, te veo bailar Qué linda que estás, qué hermosa mujer Como me citas Acéptate, tengo algo por aquí Quiero tenerte aquí muy cerca De ti por eso yo me voy a dar Te voy a instigar Y te aseguro mami que sí te va a gustar Acéptate, tengo algo para ti Quiero tenerte aquí muy cerca De ti por eso yo me voy a dar Te voy a instigar Y te aseguro mami que sí te va a gustar Y las palmas arriba todo el mundo haciendo palmas 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 Adelante Levanten las manos Los quiero Las manos arriba Vamos Arriba 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 Las manos Arriba 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 Las manos Arriba 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 Las manos Arriba Pum Bailante Pum Para atrás Para que la señora Venga a vacilar Pum Bailante Pum Para atrás Para que la señora Venga a vacilar Y esto es la repartiza 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 Y tú sabes Yo como llego Y esto es la repartiza 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 Y hoy me siento Y yo soy 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 privado Y yo soy 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 Y yo soy